2.000 dólares ¿Cuántos del otro puede, viejor? 3 por 10 jefe 3 por favor para allá abajo Esto está bueno Si está en adelante Me está en adelante No, no ¿Cuántos del otro? 5 dólares Adelante F3 Adelante F3 Hay más entre muebles Hay más entre muebles Cuidado, hay más entre muebles Cierra pariente Señor, Señor, viene llegando un convoy Y viene hasta el tronco de gente Usted no se preocupe mi Juan, deben de ser los invitados a la fiesta Ok, mi mamá le avisaba, gracias Ustedes Procuren que nomás entran Están en la lista Sí, señor A mi amor en su cumpleaños Me llevé música en vivo Me llevé música en vivo Porque es toda mi ilusión Y siento que por ella Y siento que por ella vivo De las canciones más bellas Tocaba y tocaba un trío Llegaron Llegaron sus amistades Con abrazos Con abrazos emotivos Cuando la banda Tocaba Tocaban canciones Llegaron sus amistades Algunas mujeres Algunas mujeres también lo quieren Más que el ratón El queso y el pan Y más 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 Y la fiesta con corridos Se puso a rea todo dar Y rea todo dar Se puso la vientona Con los luchones Y toda la plebada alterada Al millón con tres Llegaron sus amistades Con abrazos emotivos Cuando la banda Tocaban canciones Para dolidos De repente Mi novia lo paró Dijo Echen puros corridos Y así empezamos Y fentejamos Hicimos grande la fiesta Toda la raza bien acelerada Puros corridos Querían la plebada Hasta los viejos Y la morrilla Prefieren más Sin que la mente se acelere Algunas mujeres También los quieren Que el ratón El queso y el pan Y más y más y más Y más y más Y la fiesta con corridos Se puso a rea todo dar Y así le seguimos Hasta que nos apareció Perro plebada Perro plebada Puchones De culiaca Tal y como un héroe nacional Que peleó con fuerza, valor y lealtad Así como un valiente Te lo dijo Pegando un gran grito Tierra y libertad Así peleó el hombre Al que le canto Que luchó y venció Y nunca se echó pa' atrás Por ser hombre derecho Y sincero Le canto el corrido Tal y como unежal Al señor piedra Al señor piedra Gracias por ver el video.